buenos días señoría buenos días señoría hoy estoy súper bien acompañada de este chico tengo una noticia que daros tengo una noticia que daros hoy comienzan los blogmas tú sabes lo que son crismas que es la época de navidad pues los blogmas son los blogs que se hacen en youtube pero en la época de navidad o sea del 1 al 24 qué te parece bueno si nos da la gana nos extendemos al 31 todo el mes de navidad no qué te parece bien bueno pues hoy empezamos los blogmas me apetecía la verdad me apetecía empezarlos un año más vamos a hacer blog más hace ya un montón de años que no hago al principio me acuerdo que hice blogmas en youtube todo diciembre casi toda la semana o sea fue una currada que no veas me gustó me gustó pero creo que ahora estamos en el momento y en el país de hacerlo más porque todo está de navidad y nuestra casa también está de navidad pero primero pues el deber nos llama porque porque mamá como no tiene cabeza porque ha saltado un reminder del del calendario y resulta que ha dejado se vas a los chicos en el cole a las ocho menos cuarto vale a las siete cuarenta y cinco que justamente ellos tienen que salen en el colegio a las siete cuarenta y cinco porque luego entre que vais a clase y todo hasta las ocho menos cinco a las ocho menos cinco abren la puerta no es a las ocho menos cinco yo lo sé de alguna vez que he ido alguna reunión que generalmente las reuniones con las profesoras son de siete y media a ocho menos cinco o sea flipas son súper de por la mañana cuestión que les ha dejado se vas esta mañana y justo a las siete cuarenta y cinco me ha saltado en el calendario que a las ocho cuarenta y cinco teníamos un médico con los que se llama ocurriendo a sebas y le digo ya no se ha dejado me dice si los acabo de dejar el miedo se me había olvidado verdad y óscar el pobre estaba ahí en su clase y de repente le ha dicho la profesora óscar óscar qué estabas haciendo voy a tener mi computador o sea todavía no habíais hecho mucho no no estaba bien el vídeo de siempre cantando la canción y luego iba a coger mi computador y me llamó a la profesora y luego lo he puesto otra vez oye y porque has venido con niños que te estaban acompañando o eran los managers que es lo que nos llevan a la clínica a la lounge y a todo y que estabas haciendo algo de los tickets o algo no? si después del canto que estaba haciendo el canto que era de USA el canto de USA sabéis lo que es vale y luego mientras que estábamos haciendo el party la profesora estaba colocando las cajas y le ha sonado el móvil yo lo escucho y me ha dicho óscar you need to go oh y que te ha dicho can you no you can no when you come back when you come back you can you can train with your ticket again again ahora cuando vuelvas sigues con tus tickets no? si bueno ni siquiera lo habías hecho no habías empezado todavía no? claro me ha dicho mamá que raro si acabo de entrar digo ya hijo ya o sea claro acabo de entrar a las 8 menos 5 a las 8 y media le estaba ahí recogiendo digo ya hijo ya o sea es que me ha saltado justo a las 7.45 no me acordaba y es que resulta que le tienen aquí aquí son un poco pesados con el tema de la sanidad chicos a mi me tienen un poco hasta las narices pero como le mandaron antibiótico para el streptococco justamente cuando hace cuando acaba el antibiótico lo tienen que revisar para ver que no haya otra vez streptococco que no haya infección ahora resulta que tengo que pedir cita para el otorrino para el que le operó vale para que le mire el tema de lo de las amigdalas y tal porque la verdad es que está tomando mucho antibiótico y no debería de tomar tanto pero hemos llegado y aunque nosotros teníamos cita nos han dicho que había un poquito de espera porque hay dos niños que vienen malitos entonces bueno pues veremos a ver veremos a ver lo que tardamos 75 años más tarde bueno pues otro capítulo más de hemos venido para nada nada más que para perder el tiempo en este capítulo os contaremos que son las 9 y media y ya le he dicho a la chica digo mira me dice no por lo menos tienes una hora y cuarto una hora y media más digo pero si tenía las 8.45 digo no claro es que han faltado dos doctoras solamente hay una y hemos tenido que tal y entonces y la niña que yo tenía delante tiene que hacerse la revisión completa de los dos años digo mira no digo lo siento pero no y me dice no lo entiendo dice te puedes venir el martes a las 8 y media y sois los primeros digo hombre pues sí porque el niño la verdad es que solamente le tienen que revisar que ha acabado su antibiótico y que no tiene excepto coco que obviamente no lo tiene ni tiene fiebre ni tiene inflamao ni tiene tos ni tiene nada sabes digo entonces pérdida de tiempo pérdida de colegio pérdida de todo de verdad lo de este país con la sanidad os digo que es un rollo patatero una mierda una mierda y luego para gilipolleces que le tienen que revisar ¿qué le tienen que revisar? eso es mentira todo eso es mentira es decir mira que España como no te revisan tú tienes tanto quemado tanto quemado porque y es normal es que de verdad no sabéis es que no sabéis el coñazo que es la medicina que de verdad ahora justamente bajando del coche he visto que me estaba entrando una llamada y digo a ver si me da tiempo a aparcar justo en la puerta del coche y o sea en la puerta del garaje y coger la llamada justo pum se ha ido y cuando he visto ponía healthcare digo mierda ¿qué pasa? pues que la movida es que yo me he puesto igual yo le he mandado un audio y le he dicho vamos a ver estoy hasta las narices no sé qué o sea es que me quedaba por al menos una hora y media tienden no sí sí total bueno cuestión que me han llamado que porque es que espérate espérate las sesiones de Héctor del fisio me las van aprobando de once en once a lo mejor de repente en once sesiones se ha curado se ha curado o sea de verdad no sé yo de verdad no es que no sé y aparte que es que nosotros pagamos un seguro privado o sea un seguro médico aquí o sea que no claro que no te queda otra sí pero como que no estás haciendo nada raro es decir dame mis sesiones las sesiones se las ha mandado el médico rehabilitador porque Héctor tiene una diparesia espástica una diparesia espástica implica que si tú no trabajas los músculos se atrofian implica que si el niño necesita una mejoría en andar en estiramiento en endurecer en coordinación en balance tienes que trabajar o sea no me valen no me valen las once sesiones pero bueno en caso cuestión que me aprobaron las once sesiones porque ahora estoy yendo al hospital a las sesiones entonces cuando de repente me llega una carta y me pone que el médico ha propuesto cuarenta y cuatro sesiones y el seguro médico te ha aprobado once sesiones digo vamos a ver vamos a ver bueno o sea entré en crisis y yo pero como puede ser no sé qué y yo cuántas sesiones sé que llevamos y cuánto me van a cobrar porque yo cada vez que voy cobro pago diez de copago vale pero yo pensaba madre mía cuánto me van a cobrar cada vez que voy a las sesiones el niño necesita las sesiones me han aprobado dos a la semana no sé qué bueno llamo a mi agente de seguros médicos que es una crack vale y me dice mira Nuria no te preocupes porque esto es un procedimiento habitual aunque no te lo creas y dice no te preocupes que me voy para tu casa renovamos la póliza que ahora durante el mes de noviembre o sea ahora ya no ya estamos en diciembre pero durante el mes de noviembre es el mes de renovación y el mes de diciembre empieza la póliza nueva y dice hacemos lo de la renovación de la póliza y no sé qué y tal dice ya solucionamos llamamos al provider llamamos al client llamamos al no sé qué bueno me tiré toda la tarde llamando a sitios y me dijeron es un procedimiento normal cuando se acaban las once sesiones del provider o sea del hospital me avisan oye si te han acabado las once sesiones vamos a hacer el reclaim vale o sea vamos a pedir vamos a pedir las otras once sesiones claro pero eso me lo tenía que hacer en el hospital total que yo ya estaba fuera de sesiones o sea me quedaba como una o dos y entonces fui al hospital hablé con ellos y me dijeron mira me ha pasado esto y me dijeron en el hospital efectivamente me dijo la chica de recepción me dijo efectivamente se hace así digo mira es que me parece digo entonces dice no digo bueno pues entonces id solicitando ya las once y me dice no no hasta que no acabes las once dice no podemos hacer la solicitud de las otras once entonces le digo bueno pues claro o sea yo a todo esto tenía que acabar las once sesiones y esperar a que me llamaran acabaron las once sesiones a mí no me llamó nadie entonces yo cancelé yo ya tengo automáticamente los lunes y los martes entonces yo cancelé la sesión del lunes y del martes porque a mí nadie me llamaba del hospital para decirme oye si puedes ir que tienes las once sesiones entonces me escribió la terapeuta me llamó y me dijo mira has cancelado digo si es que he cancelado porque no me están diciendo que las tenga aprobadas y me dice yo no estoy viendo que estén aprobadas me dice la terapeuta dice entonces yo como terapeuta te voy a hacer una aprobación de dos para que vengas lunes y martes porque tengo que hacerle las medidas después de tres semanas de tres meses de haberle tratado digo venga vale total que me hizo el lunes y el martes pasado le hizo ya las medidas en las medidas sale que hay mejoría o sea en estiramiento en endurecimiento él ya aguanta o sea a la pata coja en la derecha y en la izquierda en la derecha me aguantaba uno o dos y en la izquierda aguantaba tres pues a ver ya está aguantando seis en la derecha y en la izquierda como menos como cuatro o cinco tal pero está habiendo mejoría o sea entonces claro ella me decía para mí esto es un punto a favor porque claro lo que quiere decir que si el niño viene a terapia mejora eso quiere decir que el niño necesita terapia vale perfecto total que voy otra vez a hablar con la recepcionista y me dice la recepcionista pues ya tienes aprobadas estas dos las tienes consumidas dejamos las sesiones del lunes y el martes programadas pero el viernes te llamo y ahora es la que me había llamado y me ha dicho mira te llamo para decirte que de momento no tengo la aprobación no es que te lo hayan denegado es que no me ha llegado la aprobación entonces para no pillarnos los dedos te voy a cancelar la del lunes a las 4 de la tarde pero si veo que el lunes por la mañana me llega la aprobación te vuelvo a llamar y mantenemos la de las 4 de la tarde porque si voy y no me las han aprobado son 190 dólares cada sesión sin aprobármelas del seguro médico entonces claro yo le he dicho ahora justamente que está hablando con Gaby que es la recepcionista que es súper maja y además ella sabe que yo o sea es todo en inglés pero ya sabe que yo mi inglés no es el idioma nativo pero me hace como súper por entenderle la verdad es que nos entendemos súper bien y me decía ella dice mira esto es algo que nunca te entenderé tampoco de aquí dice porque que tengamos que estar así cancelo no porque ahora si no pues te llamo y tal lo bueno es que ya como que tengo conexión directa con ella y ya más o menos podemos solucionarlo pero justamente me ha pasado eso del médico cuando he ido con Oscar se va a ser yo enfadados con la situación me refiero y ahora entro y justamente estaba hablando con Gaby que es la recepcionista de Aston de la terapeuta y me dice vaya mierda digo es que es verdad tío es que vaya mierda que tengamos que andar así todo el rato os voy a enseñar una cosa os voy a enseñar que en esta casa ya es navidad hemos aprovechado que venía mi hermana que podía decorar con los niños y tal y entonces hemos aprovechado y hemos montado el árbol ¿vale? nuestro árbol nuestro árbol le faltan cositas pero porque chicos aquí somos nuevos entonces no podemos comprarlo todo de golpe nuestro árbol hemos montado con las lucecitas mi hermana ha ido haciendo unas bolas con los chicos personalizadas mira las hemos comprado y las han personalizado los chicos cada uno han elegido sus decoraciones mira y han estado decorando cositas a mano porque a ellos les encanta mira Héctor eligió esta y bueno pues mira esta es la de Héctor que la he decorado con mi hermana ay que bonita ¿no? a ver Héctor ay que bonita me encanta y esto también lo han estado pintando con mi cuñado y con mi hermana y bueno pues yo le he puesto mi toque especial ¿no? que son pues las fotos que yo les pongo siempre donde está la de Oscar chicos que no la encuentro donde está pues se me ha caído el Oscar por ahí ah aquí está mi chico aquí está mi chico yo siempre le pongo las fotos quien recuerde nuestros árboles en Madrid pues verá que teníamos nuestros recuerdos personalizados siempre en en los árboles teníamos nuestras fotos y tal pero es que os quiero contar bueno y tenemos que poner las luces de fuera pero es una movida que no veas también he puesto estas aquí que así a simple vista las veis hechas mierda pero así molan un montón esto no pero molan un montón y se pueden ir uniendo para hacer más grandes más pequeñas y tal pero bueno pues esto es lo que hemos hecho pero es que quiero enseñaros una cosa dulcea vais a mear de la risa de verdad yo compré yo compré un árbol en amazon un christmas tree ok christmas tree yo lo vi en amazon y costaba 79,90 a ver a mi me queda una navidad más aquí esta y la del año la del año que viene quiero decir o sea no voy a gastar 200 dólares en un árbol que luego probablemente acabe en el bulk day como acaban todos los árboles que no me extraña claro porque aquí no puedes vender las cosas porque no existe un mercado como Wallapop existe vale existe hay una página que se llama marketplace pero que pasa de hecho yo mi mesa del salón la compré en marketplace y me costó 650 dólares la mesa con las 6 sillas de piel y la chica la resca la mesa la tenía impoluta mi mesa ya no está impoluta por lo cual a mi no me pagan 600 dólares ni de broma pero es que el problema es transportarla las distancias son tan grandes que a lo mejor te toca a 30 millas la mesa pues es que ya no te está mereciendo la pena el viaje entonces por eso la gente tira tantas cosas o las regala para quien pase en la comunidad y tal porque aquí el mercado de segunda mando no funciona hay muchas cosas pero no funciona cuestión que yo miré y dije bueno 79,90 en amazon me parecía que estaba bien entonces lo reservé lo puse ahí en el carrito este era el árbol que yo había reservado este era todo el árbol que yo había reservado tiene muy buena pinta ¿verdad? estoy con mis padres un día que estaba Sebastián Argentina y de repente me llega un mensaje que pone un artículo que tienes en tu cesta de la compra está rebajado al 50% y de repente lo miro y ponía 39,90 digo comprar comprar en dos días me llego a casa el arbolito comprar ¿ok? este árbol este árbol lo estáis viendo ¿no? este árbol este árbol es una mierda escucha esto es una cosa despeluchada esto o sea no de verdad o sea cualquier parecido a la realidad es pura ficción o sea no existe no existe esto es una cosa despeluchada no lo voy a montar os voy a poner una foto de cómo era el árbol para que vosotros veáis cómo era el árbol ¿vale? qué vergüenza o sea qué vergüenza es que además me acuerdo que la gente me decía no Nuri eso lo que tienes que hacer es abrirle abrirle las ramas abrirle mucho las ramas y que parezca mira que no que no chicos que no que este árbol es una vergüenza absoluta y le puse y menos mal que esto pilló claro yo a todo esto yo a todo esto os digo que yo no monto el árbol tan pronto yo generalmente nosotros en España en Madrid al menos tenemos el puente de la constitución que es el 6 y el 8 de diciembre que generalmente en ese puente la gente pues lo emplea para montar el arbolito pero qué pasa que como aquí el 24 era Thanksgiving que Acción de Gracias es el cuarto jueves de cada mes de noviembre justamente tocó que este mes de noviembre tenía 5 jueves pero entonces tocaba el día jueves 24 de noviembre estaba mi hermana mi cuñado mi sobrino vinieron unos amigos a cenar a casa yo hice el pavo no sé qué bueno pues yo que quería pues tener la casa cuqui ¿no? un poquito más acogedora y cuqui para que la cena de Acción de Gracias que la verdad es que fue una cena muy bonita pues saliera todo bien y de repente monto este árbol o sea no de verdad en serio es que al principio yo pensaba que tenía solución pero es que me parece vamos o sea una tomadura de pelo es que me nos reíamos y todo porque es que parecía tísico despeluchado es que aparte de bajito despeluchado sin pelos tenían las las hojas así es que encima montado todavía montado es que era como más horrible y de repente intenté meterle unas luces y fue peor porque solamente se veía el cable de las luces porque era tan despeluchado y tan delgado que es que no había manera o sea no había manera y ese mismo día se fue Sebas con mi puñado y compró este árbol que a ver costó 119 tampoco es que sea la leche ¿sabes? tengo que rellenarlo más pero bueno me parece que ya es un árbol pues chico que ya hice otra cosa ¿sabes? pero de verdad que es que era tan deprimente me hable de enseñar bueno es que ya esto es otra cosa ¿sabes? era tan deprimente el árbol chicos que era como una navidad de estas deprimentes fea suerte suerte o yo que sé que es lo que tuve que claro yo lo cumplí cuando estaban mis padres aquí y lo monté cuando estaba mi hermana con lo cual ya había pasado pues como los 30 días estos que tenían que pasar que yo creo que eso estaba rebajado al 50% porque era como muy pronto antes de navidad cuestión de repente claro esto nosotros queríamos montarlo el 23 para tenerlo el 24 pues justamente me cumplía el plazo de devolución el 24 o sea tuve una suerte porque es que si no me quedo con este muerto de mierda es que te digo yo que ni regalado la gente lo coge de ahí del cubo o sea ni regalado pues ya me saqué la tarjetita esta de UPS para devolverlo y con la misma expuse que lo quería devolver porque no se parecía en nada al de la foto o sea es que cualquier parecido es ficción no se parece en nada así que voy a ir a devolverlo porque además esto lo hice el día 24 y estamos ya o sea esto lo hice el día 23 y estamos ya a día 1 todavía se me pasa el plazo para llevarlo a UPS y me como el árbol este con patatas a ver ¿qué ocurre? esto me hace mucha gracia porque mira la cinta aislante que compramos que es la típica cinta americana de las películas sí mira ¿a que sí? es la de es la de la del asesino en serie este por ejemplo la de Dexter la de solo en casa o sea por favor solo en casa se hace toda la película vaya mierda de árbol oye perdona ese árbol es lo peor que existe ¿me puedes explicar en lo que se parece a la foto? una mierda aquí no da muchos problemas florículas las justas ¿sabes? es para esta mierda no da muchos problemas es mejor la cinta te traigo unas tijeras que el árbol esto es una de las mayores los mayores fake que yo he comprado nunca es que era como tan deprimente de verdad oye oye ay casi me he caído así me he apoyado para grabar casi me he caído bueno que la decoración bien o no oye que pasa todavía nos quedan cositas pero también estamos a uno de diciembre que nosotros no solemos decorar tan pronto y aparte aquí no tengo nada tienes que enseñar la decoración del barrio el barrio la verdad es que llevan desde antes de desde antes de fans living llevan con unas decoraciones de verdad es que te ponen una presión para decorar la casa en frente en frente de esa mañana he ido al gimnasio y era de noche y parecía eso había ciervos con luces no sé qué todo un peso hay algunas que pasas y entonces viene o sea muy loco no 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 que esto es otro nivel no solo es que decoren aquí las casas por demasiado o sea por demasiado y la urbanización y las palmeras o sea porque aquí se pasan de luces pero vamos por demasiado sino que es que también decoran los coches o sea ya me ha pasado de ver varios coches y ahora mismo nos acabamos de cruzar con uno eso bastante a que sí que tienen una nariz como en les cuelgan como una nariz en el frontal ¿vale? y les ponen aquí en las ventanas como unas orejitas de ciervo como si fueran de reno como si fueran los renos orejas también orejas papá noeles también he visto o sea decoran los coches en navidad ¿tú te imaginas en Madrid el coche decorado en navidad? se ríen literal dicen este es un frigide o nos patean el coche para quitarnos toda la decoración o se ríen este tío ¿de dónde ha salido? aquí la gente decoran los coches tío pero además también los decoran rollo pues yo que sé mira por ejemplo el último día de colegio los niños de quinto que luego ya pasan a middle ¿vale? al instituto yo creo que sería pues los coches los de congratulations no sé qué entonces van llenos de globos y no sé qué en cumpleaños o ganan su equipo y decoran tal cual los marlins los dolphins los no sé qué entonces van todos decorados los coches de los Miami Heats y van todos decorados los coches a ver eso lo puedo entender porque nosotros lo hemos hecho cuando a lo mejor hemos ganado una de las tantas champions que tenemos claro pero yo estaría cansado tendría que pintar el coche blanco en el Real Madrid ya forever es lo que hay es el mejor equipo del mundo yo siempre lo digo digo la gente puede tal es el mejor ya está pero cuando ganamos el mundial igual todo el mundo se va con las banderas pero bueno es una cosita como así como muy tal no le pones orejas al coche no pero aquí me llama mucho la atención a ver si encontramos un coche yo os lo enseño hay árboles peores que el que acabamos de devolver que fácil ha sido devolverlo ha sido muy fácil te digo que si este le abres estos cordones que hay ahí tiene más más hojas que el nuestro por favor de verdad esto es de jaguez a ver hemos cogido un carro pero en realidad queremos mazorcas de maíz o sea tampoco si como mola tío todo 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 Linde ahí de Gersis de Risis Godiva mira los papá noeles de Linde hay un montón mira los caramelos pez ahí mira mira navidad mola que navidad de Risis a ver ala como mola la verdad es que esto es una fantasía y la navidad es una locura de Risis que fuerte los Kinder Joy estos molan para poner de Skittles para ponerlos en el árbol mira todo todo así que puedes seguir y esto que es Kentucky Barbone Barrel Cake mira claro esta es la de la de esta de Barbone no la tarta de Bourbon que nos que o Bourbon que nos dio la Rialtor te acuerdas que nos trajo la Rialtor que lleva como nuez es esta es esta que es como súper típica y de Jack Daniels chaval de nueces pecanas y Jack Daniels que fuerte mira la tarta 19,90 que os parece y esta 29,90 hay de todo tío mira mira hay de todo y eso y para decorar las galletas los Ginger Breadman estos como se llaman esos mira bueno 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 qué fantasía el almendro el almendro tío el duro el blandito 4,89 píllalo píllalo para darnos un pequeño homenaje píllalo sí, sí, sí tienes que comprarlo es navidad claro es que si no ay no, no, no a ver si ahora desaparece ese y el blandito el blando sabes que tu ronda de coco 4,99 no me parece nada caro y del almendro encima es bueno el almendro y este es el de no, no, no de la viuda tío de la viuda píllate uno de la viuda es más barato 4,29 4,29 cuánto cuesta en Madrid tío sí, no sé cuánto cuesta 4,29 me parece venga, vamos a coger este y del duro no, del blando del blando del blando ¿qué team sois? yo soy duro pero es que duro tengo en casa y blando también es que no me puedo decir mira, estas son las cosas que pasan aquí ¿vale? he comprado el turrón he comprado el de coco y he comprado el blando o el whisble es que luego no sé porque luego me gusta como un poquito del duro porque me gusta que sea crunchy pero bueno, tengo en casa del duro y además del almendro ¿no? total que me lo ha pasado y me lo ha pasado y cuestaba ponía 5,99 aquí está mira espérate que os lo voy a enseñar me lo ha pasado a 5,99 coco supremo y le he dicho mira, no puede ser porque justo estaba viendo todo el stand y estaban a 4,89 4,99 4,99 el almendro y de la viuda a 4,29 entonces ha llegado ha llamado a un chico y entonces el chico le ha dicho no, pasa esta etiqueta no sé qué entonces ha pasado la etiqueta y otra vez 5,99 es que está y entonces ha preguntado a otra cajera se ha ido al stand donde yo estaba mirándolo digo mira es que pone todos 4,99 y tal y me dice daba error daba error todo el rato y me dice pues haz lo que te digo que lo vamos a pasar for free y le digo for free y me dice better, ¿no? digo sí, sí, better total que for free que nos ha costado hay cosas que no pueden hacer mira, mira que nos ha costado menos 5,99 pues ahí está aquí me lo ha contado había una oferta en fajitas también que me descontaba en otra y este acogido y me lo ha quitado pues ala por for free pues estupendo igual que los cambios los cambios digo aquí como si es un poco avispado no te miras nada te compras una cosa la utilizas en las zapatillas del niño sin ticket que la gente dice ah, eso te lo cambia en el corte inglés no, no sin ticket y sin etiquetas nosotros tenemos un reto para devolver una cosa que ya os contaré porque eso es un gran reto es que se lo pueden volver no lo sé ya os contaré porque yo quiero intentar devolverlo tío a ver, no lo ha utilizado no lo ha utilizado resulta que el otro día nos invitaron a una gala entonces nosotros como siempre tenemos el don de ir como pollo sin cabeza pero con pollo sin cabeza pues resulta que ese día yo tenía de todo que es mi terapia que es mi terapia un montón de cosas eso era un lunes ¿vale? nosotros nos pensábamos que la gala era un jueves entonces pues nosotros nos íbamos a comprar nuestras cositas de gala pues tranquilamente yo me iba a pintar las uñas las uñas de los pies pues cositas ¿no? que una hace y me escribe una amiga y me dice oye que John va y que es hoy la gala y digo que no tía digo que John se ha equivocado digo que la gala es el jueves me dice que no, que no que la graban hoy y la televisan el jueves digo ¿qué me estás contando? yo no, Sebas digo Sebas confirma tal efectivamente eso era lunes a la una de la tarde ¿sabes? yo me tenía que ir a la terapia a las cuatro no, no, no o sea fue una locura y teníamos que estar en Miami a las siete de la tarde en perifollados vestidos y todo y yo no había comprado nada Sebas no había comprado nada o sea bueno al final yo resolví con algo que yo tenía en casa que yo ya tenía como en la mente lo que tenía que resolver y Sebas mientras que yo llevaba al niño a terapia se fue a comprar una americana cuando llegamos a la gala siete de la tarde aparcamos pongo el ticket me dice espera que cojo la chaqueta digo ay si cojo la chaqueta le quito todo todas las etiquetas que traía y se la dejo me manda mi hermana una foto y me dice Nuri mira no me deja entrar en la gala al final sí porque un poco como que todo el mundo lleva su estilo y bueno a ver a ver ibas arreglado pero te hubiera faltado una blazer que es la que nos dejamos pero claro él le quitó todas las etiquetas entonces la blazer está nueva sin estrenar sin etiquetas que yo tengo ahí guardadas las etiquetas pero y que hacemos con esa blazer aquí y el ticket si si dejas el ticket yo lo he guardado todo guarda el ticket o sea pero lo dejaste todo encima de la esta de la cocina entonces yo lo guardé todo y dije no no yo quiero devolverla pero claro no tiene etiquetas entonces no sé que va a pasar bueno yo que sé yo lo intentaré y porque que hacemos con esa americana a ver no la podemos guardar para la navidad pero bueno si al final vamos a la fiesta yo que sé no sé sí pero puedo mirar tranquilamente puedo mirar otra americana un traje completo no sé otras cosas no como pollo sin cabeza no sé yo si va a pasar como con el árbol que el árbol casi me han dado las gracias cuando lo han recogido casi me han dado las gracias a otro árbol más otro árbol más bueno no ha sido aquí es impresionante el tema de como se igual que yo me quejo la sanidad y tengo que reconocer que las devoluciones como funcionan muchas empresas da verdadero gusto tío sí 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 también cuando te cobran todo va con la pasta por delante pero luego si tienes que devolver alguna cosa también te devuelven las cosas la política de evolución pues si es el país de mayor consumismo yo creo entonces es brutal tenemos ya almendros gratis chicos no la nuestra intención pero que bien viene ¿no? escúchame y yo aquí tengo otro reto tenemos otro reto esto es un cajón entero de luces o sea para poner toda la fachada llena de luces y esto es un cajón entero también de luces pero de colores ¿pondremos la navidad nosotros fuera o no pondremos la navidad? luego también tengo esto para decorar la parte de fuera con calma con calma a mí me gustaría la verdad nos quedan todo el mes por delante para disfrutar de unas luces y de tal pero no tengo ni puñetera idea de cómo se pone esto a mí esto me lo dio mi vecina todo un cajón ahí me dio los chismitos para colgarlo y yo no tengo ni idea tío mira tengo aquí estos chismitos para ir colgándolo todo de la fachada pero esto es una obra de ingeniería que que me gustaría hacerlo la verdad mira ahí como ¿ves? como moviditas de estas para colgarlo que me gustaría hacerlo la verdad ¿por qué no? y ahí en la parte de fuera pues las de colores en la parte de atrás ¿lo haremos? ¿no lo haremos? ¿quién sabe? nos vemos en el siguiente vídeo y os cuento